Algunas herramientas que vamos a necesitar para hacer el agujero para empotrar este pequeño pilar en el suelo bien desde aquel pilar hasta esta zona en la que quiero hacer el segundo pilar es un intermedio pues tengo que hacer una serie de trabajos la distancia es a 1,43 y a partir de ahí el pilar que va metido o el pequeño apoyo soporte que necesito es este un tubo de 80 x 40 de hierro galvanizado una vez medida hacemos la escuadra y con el mismo hierro pues podemos marcar todo el contorno vamos a intentar pasarnos lo mínimo posible nuestras protecciones como siempre y vamos a hacer una prueba con el taladro porque este material es duro y a ver si esta broca taladra perfectamente sin romper mucho porque se trata de que primeramente tenemos que marcar los puntos exteriores rompe un poco con este taladro por lo tanto tendremos que tener cuidado vamos a ir poquito a poquito bien pues con la radial vamos a hacer los cortes los cortes ya ni ain ya la ya 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo creo que ya con esto va a ser suficiente Tiene 15 centímetros de profundidad Y con esto creo que va a quedar ya bien ancla Muy bien, pues muchas gracias Espero le sirva a alguien Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!